1. Me despierto a las 10 de la mañana, pero veo la tele hasta las 11. No me levanto inmediatamente. Me gusta ver la tele desde la cama. Me despierto a las 10 de la mañana, pero veo la tele hasta las 11. No me levanto inmediatamente. Me gusta ver la tele desde la cama. 2. Tengo que vestirme en 10 minutos porque siempre me levanto tarde. Mi madre me lleva a la escuela. Así puedo ponerme el maquillaje en el coche. Tengo que vestirme en 10 minutos porque siempre me levanto tarde. Mi madre me lleva a la escuela. Así puedo ponerme el maquillaje en el coche. 3. Es muy difícil levantarse a las 6 de la mañana. Me ducho para despertarme. Luego me visto y me arreglo el pelo. A las 7 espero el autobús delante de mi casa. Es muy difícil levantarse a las 6 de la mañana. Me ducho para despertarme. Luego me visto y me arreglo el pelo. A las 7 espero el autobús delante de mi casa. 4. Necesito mucho tiempo para prepararme. Primero me pongo el gel antes de arreglarme el pelo. Luego el agua de colonia, el maquillaje y el desodorante. Después de una hora, salgo para mis clases a las 7 y media. Necesito mucho tiempo para prepararme. Primero me pongo el gel antes de arreglarme el pelo. Luego el agua de colonia, el maquillaje y el desodorante. Después de una hora, salgo para mis clases a las 7 y media. 5. Hoy estoy contento. No tengo que prepararme rápidamente. No hay ni exámenes ni tarea. Es mi día favorito. Me pongo mi sudadera más cómoda y veo la tele. 6. Estoy muy entusiasmado hoy. Voy a una audición a las 10 de la mañana para un concurso nacional. Voy a cantar y bailar. Todos mis amigos van a estar allí también para desearme buena suerte. Estoy muy entusiasmado hoy. Voy a una audición a las 10 de la mañana para un concurso nacional. Voy a cantar y bailar. Todos mis amigos van a estar allí también para desearme buena suerte. 7. Todas nosotras vamos a la casa de nuestra prima Alicia. Hoy es su boda. Es un evento muy especial. Vamos a pasar el día allí, a arreglarnos el pelo, pintarnos las uñas y escoger nuestras joyas y ropa. La boda es a las 3 de la tarde. Todas nosotras vamos a la casa de nuestra prima Alicia. Hoy es su boda. Es un evento muy especial. Vamos a pasar el día allí, a arreglarnos el pelo, pintarnos las uñas y escoger nuestras joyas y ropa. La boda es a las 3 de la tarde. 8. Tengo un examen en la primera hora de clase. No tengo mucho tiempo para ponerme el maquillaje porque tengo que estudiar un poco más. 9. Tengo un examen en la primera hora de clase. No tengo mucho tiempo para ponerme el maquillaje porque tengo que estudiar un poco más. 9. Tengo una cita con Raúl esta tarde. 10. Tengo un examen en la primera hora de clase.